y y qué pasa vamos estamos de vuelta con un nuevo episodio del señor de los anillos la guerra del norte con el señor homer simpson aunque ahora es un elfo rubito con falda no no tú eres un elfo el elfo el montará soy yo claro el forte john vale y si habéis visto el último episodio que está en el canal de que hice que por cierto la lista de reproducción va a estar en la descripción del vídeo podría saber que estamos en esta zona hemos encontrado a señores que son de la yihad o de la eta porque son paquetes bombas estallan ese y molan y aquí no había narquero mejor han despauneado estoy viendo aquí estoy viendo un paquete bomba si yo también y por ahí van a bajar y hay que reventar eso seguro no no porque ya está abierto no pero ves a tu sí pero ve aquí pone pulsa a pero usar a por cierto espérate vamos a mejorar las habilidades para ti si tengo nueve niveles me voy a subir uno de dos de cada y el que me falta lo voy a meter en resistencia a ti porque yo soy el tanque vale y ahora tengo habilidades tres puntos de habilidades grito de guerra ataque arrollador con la mitad de por la mente todo es madura salud y daño de pelea cuerpo a cuerpo ehhh provocarle un gran daño excremento a ver yo voy a poner fuerza voy a coger este este y el último voy a poner fuerza destreza destreza para la punterilla oh este 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 a cuerpo 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 es el la ultima marrera el señor no me acuerdo tío guardar tu poder máximo y el ritmo del que recuperas el poder de costado vamos está bien para arriba eh esperate tu tengo aquí eh vale usad no tengo aquí eh tengo una piedra de elfo de confirmar yo voy a dar cambios vale a ver habilidades vale a ver que tengo yo por aquí eh tengo un incrementa el daño de tu ataque montará eh lo montará si yo tío ah vale me salía una cosa como que tengo que reparar la espada tío eh esto que es esta tiene el mismo daño y tiene más durabilidad vale oh tengo unos anillos de señor de los anillos flechas de gran potencia luego tengo implementar el daño de tu ataque montará esto me da más 20 de poder que prefiero 20 de poder o 10 de salud me voy a poner el de poder me voy a poner el de poder y las botas eh va este dura es más pero este me da dos el escudo vale venga vamos a ver espérate a ver el diario vale el equipo yo el equipo estoy que no tengo nada que ponerme tío ah pero aquí me aquí me dice comprar vender o volver a abrir tendremos que volver a ver voy a vender eh esto esto que que pasa con esto mierda bueno da igual acabo de vender que acabo de vender un objeto va como se reparaban aquí ah en la tienda no pues ni idea en la tienda a ver vale yo me tengo más cosas que ponerme esto ah mira esto también ahora te voy a meter más cola lo he metido el suyo a fuerza ah y espérate porque estas espadas no me dejan masa ah vale uuuuuh nada prefiero la espada porque esto hace poco de daño y aquí el sellito nada vale vale eh volvemos a abrir el que no sé a ver eh seguimos o como va la cosa pues yo volveri abrid que tenemos que volver ¿Pero a abrir qué te refieres? Aquí, lo pone, volver a abrir Ah, vale, vale Bueno, sale a la E para seguir Ya Ah, coño, volver a abrir, va Claro, abrir, no, a abrir El lugar Tenemos que volver Yo ya le di Yo estoy esperando por ti Me compro la capucha Vale A ver si la compré Tendremos que ir a por el tío, ¿no? A por el tío O a viajar a otro nivel Espérate, aquí hay una cosa Inspeccionar ¿Cómo se puede vivir en una ciudad donde siempre llueve? No me he dejado abrir, no tiene nada Nada, no hay nada Vamos a ver si hay que hablar con el tío No, si no me acuerdo mal Habría que mirar el mapa Y ir a otra zona A ver No, no me acuerdo el mapa ¿El tío no está? Será No, es donde Es que hay una luz Corre a la luz Normal ¿Te ves con pinta de rubito? Vale, ¿dónde era el mapa? Espero que era por donde hemos llegado En la puerta Vamos para afuera y te saldrá el mapa antes de... Vale Mira, me ha hecho la falda tío A mí me da igual Si esta gente supieran los peligros que les amenazaron No tendrían valor para abandonar sus casas Claro Claro, es que nosotros somos todos peligrosos A ver, proceder Espérate Eh, hemos estado en fornos? Sí No me cuadra tío A ver, dale a forno Quiero viajar aquí y viajar aquí Pero ahí es donde hemos estado Sí, tío Que me parece raro, tío Muy raro Aquí, aquí es donde no nos he quedado Ah, coño Ahí hay arqueros Ah, ahora Se habría rayado algo, tío Pero ve Está lo mismo No, no, espera Creo que ya sé por donde es Por donde? Por aquí, por donde se ha abierto Pero claro Ah, vale Espera, espera, espera Que aquí hay una cosa para destruir Para mí ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo era esto, tío? Saquear ¿Dónde he visto yo alguna saqueada? Ah, vale Era inspeccionar Vale Soy tonto del culo Abrir cofre ¡Saquear! Ah Hostia, una daga ceremonial de plata, tú Saquear todo El inventario está lleno No, por favor Accionar Hostia, el inventario ¿Cómo era el inventario? Vale, ahora hay que bajar Vale, el inventario Vale, aquí te agontará Esto no sé el coño ¿Cómo lo puedo tirar? Era Dan ¿Cómo puedo vaciar mi inventario, tío? No sé Vendiendo Joder, tío He visto aquí una espada Que no puede servir ¿La daga? Una espada de herra Es andal Pero no sé Yo tengo una daga Pero no puedo ponerla ¿O qué? ¿Por dónde? Por aquí Eh, por abajo No, no, es por abajo ¿Por abajo? Sí, porque solo había que abrir la puerta ¡Vamos! Ah, vale, vale Venga Oh Aquí una ballesta Eso no pinta nada Bueno, eh Lo sé Pipo Venga, yo la uso TIC A ver, tú 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 quieres petar, ¿verdad? No, no, sigue, sigue Los de ellos de ellos. Yo sigo aquí rematando lo que te sobres. ¡Oh! Mira, a la izquierda. Vale, ahí está. Vale, por arriba, por arriba, limpieza. Yo estoy dejando pulsado el de disparar. ¿Para qué te bombas? Vamos, vamos, vamos. ¡Eh, tú! ¡Me están aquí! ¡Ven aquí! ¡Protégame! No, tírales, tírales. Tú eso, quédate aquí al lado mío. Claro que sí, joder. Tu turno, Kate. ¿Te toca? Sí, venga, cógelo. ¡Joder, macho! Me atacan por la espalda, estoy muerto. ¡Qué épica! Le acabo de clavar la espada en el pecho, loco. En el piso. Me van a matar. Me han matado. Ya va la maga para allá. Me han matado, Paco. Arriba, necesitamos tu ayuda. Tienes que cargarte a los arqueros, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no coge la ballesta? Sí, no puedo usar la cosa esa, tío. Venga, fuera. A jupirla. Y ustedes también. ¡Vamos! Tú quieres que te coma el tigre, ¿verdad? Que te coma el tigre, que te coma el tigre. Tú lo que quieras, que te coma el tigre, 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 ta 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 ta. Limpieza extrema. Venga. A ver. ¿Listo, no? Yo creo que sí. Vale, ven por aquí detrás. No. Que no aprenden, eh. Estos orcos no aprenden, macho. Chacho. Se están llevando una... Un paquete de bombas por detrás. A ver, tú petas. Mira este aquí. Este champion. Tú también petas. Vamos. Cuidado con el bombas. A ver, este que... Vamos. Vetead. Hijos míos, vetead. Tú. Vale, no hay más nada, ¿no? Detrás tuya, tío. Está toda la camuna. No hay más nada. Yo que estoy aquí con... Ah, vale, vale. No puedo aguantar más. Tú me has herido. Anda, ven aquí. Chupadol. 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 Un golpe final. Golpe crítico. A ver, a ver, ¿para dónde? Pues no lo sé. Hombre, es que si no la abres voy y te doy. No sé cómo, pero coge los paquetes, Kate. Son mulitos. Los paquetes. Vamos. Vamos. Por aquí no hay nada. Esa puerta atrás no la han abierto. Sí. Así, así, así rodaba. Así, así. Así, así. Ahora vamos. Es como... Mi caballo camina pa'lante, mi caballo camina pa'l... Mira, este. Este quiere pillar, este quiere pillar. Joder, ha metido entre media de todos. Ya está, tío. Un puto arquero ahí. Creo que la técnica es a por ellos. Dios, que es un maldito mago, tío. ¡Estoy muerto, estoy muerto! Me suelo, tío. Me no muero a la mago, me no muero a la mago. Dios, que el mago me está dando pa'l pelo, mi. Vamos a ir a por el mago. Vamos, yo voy a por el mago. Si te da tiempo. Aquí. Voy a morir en cero coma. ¿Dónde estás? Pero me voy a cargar al... Bien, me cargué al mago. No, y he muerto. Pues yo también. Oh, la maga, como muro a la maga hemos perdido. Ven, maga. Coño, pero que está fecada la maga, tío. ¡Está fecada, tío! No, no vale. ¿Qué coño hace la maga? No puedo aguantar más. Vamos. Yo estoy a punto de morir. Maldita maga, tío. Fucking maga. Ven. Ven. He muerto, tío. Estoy yo a la suya. Y se pone a fecar. Hemos muerto, tío. Bueno, bueno. He empezado por aquí. Ya sabemos. Ah, saco a por el mago, eh. Si, si, si. Lo tengo que haber hecho desde el principio. Pégale un par de flechazos antes de que crea el escudo. Ya está. Joder, tío. Estoy muerto. Joder, ¿en serio? Voy a por el mago. 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 Dios, que me da. Me da pal pelo, tío. Joder. Joder, tío. ¿Cómo mete el mago? Vale. Ven aquí. Ven aquí. Hijo de tu madre. Está curando la maga. Ven aquí. Que te voy a dar un crítico. Estoy cubriendo la maga. Vamos. El mago otra vez. Ven aquí. Joder. Tu familia. Como para no caer. Me lo he dado pal pelo. Ven aquí. Dios. Venga. Párame tu. Párame tu 200, tío. Ven aquí. Japulín. Esa, eh. Han metido un crítico de 1.300. Yo. Mira. Ese de ahí abajo. ¿Lo ves? Vale. Sí. Pues... Ya no lo ve. Ya no lo ve. Esos gigantes, tío. ¿Eh? Venían todos enfuscados, tío. Vamos. Venga. Vamos. Venían todos contentos a la verga ahí. Que me he dado un... Ven aquí, anda. Ataque crítico. Ven aquí, anda tú. Venga. Fuera. A chupirla. A ver, que falta más. ¿Falta más nada? Bueno. Ya está. El punto está abierto ya. Va. Pues espera. Antes de... Antes de seguir. Llevamos ya 19 minutazos. Así que para no seguir y cortar el rollo de la historia siguiente. Ah, mira. Lo vamos a dejar por aquí. Así que... Nada. Ya sabéis. Un like. Un comentario. Suscripción al canal. Si no estáis suscritos. Suscripción al canal de Homer Simpson. Que se llama Kate. Así que nada. Esto es todo. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Saludos. 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 Saludos.